Yo soy Rosalba Piedraíta, Presidenta de la Junta de Acción Comunal Pesebre. Pertenezco al Plan Cuida del Pesebre Área Metropolitana y a Gestión de Riesgos CIATA. Para mí y para mi comunidad, el Muro Verde es la vida, es amor, es resiliencia, es compromiso y es un apego y algo que nos estaba haciendo mucha falta en este sector. ¿Cómo se comprometen ustedes a cuidar? Como comunidad y como líderes nos comprometemos a generar el sentido de pertenencia, a generar conciencia y compromiso para que este Muro Verde perdure en la vida, en la historia y que se haga realidad muros verdes en otros sectores del barrio. ¿Cuáles son ustedes finalmente la importancia de este Muro Verde? Es importante este Muro Verde, generar conciencia y atraer las maripositas, digamos que flora, fauna, porque esto atrae toda la vida y la vida es lo que nos rodea y lo que tenemos que cuidar.